Por segunda vez consecutiva en menos de una semana en el denominado vacunatorio de la familia ubicado en avenida Mate de Luna en 1900 sufrió un intento de robo. Si bien es cierto ya pasó la semana pasada que rompieron también otra ventana y a raíz de eso es como que si tenemos la seguridad pero nada más que tenemos hasta las 19 horas. En realidad nosotros necesitamos una guardia policial permanentemente de noche porque acá si bien es cierto es muy insegura la zona. ¿En estas ambas oportunidades lograron ingresar? ¿Descubrieron que robaron algo? No, 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 ahora no. Anteriormente hubo robos de computadoras y esto fue el anteaño pasado. Es importante destacar que aquí se guardan las vacunas justamente que puede ser un elemento buscado por algunos chicos. Tenemos una farmacia y tenemos el vacunatorio de la familia. Así que sí es importante una guardia policial es lo que vamos a solicitar. Acá en este momento el doctor Estarpino está haciendo la denuncia como corresponde y de ahí elevaremos todos los pedidos a las autoridades competentes. ¿Cómo están trabajando en este contexto de COVID-19, de dengue también, cuanto a la cantidad de vacunación? Y generalmente por día se hace 500, 600, 700 personas que es vacuna antigripal. Está a cargo de la doctora Susana Soria. ¿Deben venir con un turno previo o simplemente con hacer la corona? Es por orden de llegada, por orden de llegada, así que se lo vacuna y se vacuna durante todo el día. La jornada es de 7 y media de la mañana hasta las 18 y 30 horas.